Desde Bogotá, Colombia, esta es la programación internacional de radio online. 24 horas de entretenimiento. Señal en alta definición en web y aplicación. La radio y los medios digitales evolucionan. A continuación, comenzando la tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre en la lucha, siempre poniendo la resiliencia por delante, cada mañana al despertar, al amanecer con ojos siempre optimistas y siempre felices. Hoy tenemos a una gran invitada, nuestra amiga invitada que nos da siempre alternativas y nos da una visión de mundo diferente para que ustedes oyentes nos escriban. Aquí estamos por Facebook Live, tenemos a la doctora Melba. ¿Cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Buenos días, buenos días, bien. Buenas tardes. Buenas tardes ya para todos. Aquí estamos nuevamente compartiendo un poco el conocimiento con mucho amor. Hoy tenemos un tema muy interesante, es muy fuerte, pero que nos ayuda a comprender un poco nuestras historias familiares, nuestras historias personales y vamos a hablar, la doctora Melba va a hablar de los abusos, de las historias de abuso, quizás esos abusos que ha habido en la familia, no solamente tiene que ser abuso sexual, sino también abusos psicológicos, abusos morales, digamos todo lo que es pasar por encima de la persona para comprender a veces esa historia de nosotros, que a veces tenemos sufrimientos de otras generaciones o sufrimientos en la propia generación, entonces hoy vamos a hablar de ese tema. Y hoy comenzando la tarde mis compañeras ya se acomodan a nosotros un poco más tardecito, vamos a continuar antes del tema que estoy trabajando, pienso que está muy unido doctora a su tema, arrancamos el martes pasado sobre el duelo, sobre qué era el duelo. El duelo, todo ese proceso de adaptación psicológica, emocional, física, afectiva que tiene una persona al perder algo o alguien valioso, alguien, digamos algo o alguien que es de los afectos que tiene importancia en la vida, hablábamos que no solamente son pérdidas físicas, sino también tiene que ver con una pérdida también emocional, afectiva, material y bueno hacíamos hasta algunos chistes la sesión pasada sobre eso. Entonces hoy les voy a hablar de las etapas del proceso de duelo, las personas a veces desconocen qué es un duelo, desconocen qué ocurre, entonces también a veces se asustan, me dicen eso que yo siento es normal doctora, me dicen a veces será eso que estoy sintiendo aquí, como físicamente, como este vacío, será que estoy enfermo. Entonces también yo siento que es importante hablar sobre eso porque es feo, es doloroso hablar del duelo, pero pues eso también nos hace colocar una postura, yo le digo logoactitud, o sea una actitud frentera, una actitud que aunque sea doloroso, yo le pongo frente y siempre yo insisto en los tutores de resiliencia, aquí me molestan porque yo hablo mucho de tutores de resiliencia, pero pienso que son fundamentales, si le parece doctora, yo hablo de la primera etapa y comenzamos con su tema, incluso lo vamos anudando el tema del abuso, que también hay que hacer a veces con los abusos muchos duelos, porque se pierden muchas cosas. Generalmente. Entonces vamos a iniciar con la primera etapa del proceso de duelo, son cinco etapas, la primera es la etapa de negación, sí es mi característico. Sí, entonces ahí vamos conversando doctora, en esta etapa de negación hay dos formas de negación, uno la no aceptación de la situación presente, es decir, esto no me ocurre a mí, esto no puede estar pasando, está seguro, está seguro que soy yo, está seguro que eso es mío, está seguro que me está pasando a mí, como una negación de la situación, como un shock, las personas están en un shock, esa primera fase es un shock, como si tú estuvieras en otra dimensión, en la dimensión desconocida, entonces se alcanzó a ver esa serie. Sí, alcancé a verla y me encantaba. A mí también. Sí, pero sí realmente sucede eso, las personas sufren un neurochoc y es muy fuerte, entonces la persona queda completamente desatada, queda en las nubes y eso pasa. Entonces digamos en ese shock pueden pasar muchas cosas, digamos en el sentido de, como si estuviera como en otra realidad y uno necesita de alguien que lo aterrice o que le diga no, mire tranquilo, yo le explico, yo le ayudo y otro tipo de negación es la negación de no sentir nada, es decir como un pasmarse emocionalmente, como decir no, no siento nada, estoy bien, soy un berraco o soy fuerte. Pienso que hace mucho daño, hace mucho daño porque después cuando venga las consecuencias de eso, viene ya con alguna enfermedad, cuando queda guardada. Digamos que al inicio, como estamos hablando de etapas, bueno no siempre las etapas vienen en orden, pero digamos que esa primera etapa, esa primera fase, digamos que es normal, es complicado y ya se vuelve en un duelo patológico, usted aquí también me ayuda con eso, cuando esa etapa de negación se perpetúa durante todo el duelo, es decir como que esa etapa siempre está ahí y yo niego y niego y suele ayudar a los otros, usted cómo está, no, todo bien, todo bien y funciona y hace y entonces ese sentimiento ya sea de rabia, porque no siempre es tristeza, de rabia se queda ahí adentro y se pasma y se queda ahí como si fuera un zombi, si no siento nada, aún así los zombis sienten, siguen derecho, siguen lo que sea pero sienten. Entonces esa primera etapa de negación es una etapa necesaria porque es aceptar una realidad, todo duelo significa aceptación de una realidad, entonces ahí podemos entonces entrar doctora a conversar sobre el abuso, porque la aceptación de una realidad implica tomar una postura, ya sea para cambiarla o para tomar una actitud diferente. Sí, en los abusos nos damos cuenta como las personas, algunas veces en las familias, saben que se está cometiendo el abuso y no lo denuncian, hacen el silencio, lo aguantan y algunas veces el que sufrió el abuso, tampoco puede superar el duelo tan fácilmente, entonces guarda silencio, se lo guarda para él, al que le ha pasado, al que le han cometido su abuso. El abuso no solamente es sexual, aunque inicialmente, vamos a hablar de los abusadores, porque el primer abuso del que se habla es ese, de los abusadores sexuales, entonces se está hablando hasta de abusador sexual en la cuna, entonces imagínate un cuidador abusando de un niño, cuando ese niño dicen que después no va a tener la memoria de eso, pero tiene con su tristeza permanente y su tristeza permanente y hay que hacer cantidad de cosas para poder encontrar qué fue lo que realmente le pasó, porque cómo va a saber qué fue un cuidador en su cuna. Además mira una cosa muy dura que es el duelo principal, es hacer el duelo de alguien que debió haberme cuidado, porque muchas veces no son los extraños, sino son personas que son cercanas, vulneró lo más importante que es la confianza, porque también el duelo no es no solamente la persona que padece el abuso, sino los que están alrededor, porque también aparecen culpas, también aparece una serie de sentimientos que ya no se explicará, pero sí, digamos lo peor, yo estuve doctora trabajando algunos años con bienestar familiar, y entonces escuchar las niñas… Más que todos son niñas, pero hay niños también, mucho niño. Más que todos, digamos el lugar donde yo trabajaba era de niñas, escuchar ese dolor, porque perdí lo fundamental que es la tranquilidad de confiar, la tranquilidad, esa confianza básica necesaria para los niños, yo siento que ese es el principal duelo que se hace, porque después los niños entran en un estado… Cambian, cambian completamente, se les va su sonrisa, son otras personas, se empiezan a aislar, se empieza con una cantidad, perdón, de miedo, se empiezan a tener fobias, y son otros seres, entonces ya se les dañó la vida en ese momento, y hay que atacar inmediatamente para ayudarles a sobrevivir ese duelo, pero muchas veces en las familias no se dan cuenta de lo que está sucediendo, y es ya algunas veces más tarde cuando pasa esto. En las familias, si estamos viendo transgeneracional, sucede mucho que los abuelos… los abuelos… aquí llegaron las amigas, los abuelos… aquí nos tomamos… aquí es nuestro… siempre los esperamos… las estamos esperando… claro… bueno… bueno… perdón doctor Abelba que la hayamos interrumpido… con mucho gusto… con mucho gusto… claro que sí… en el transgeneracional sucede mucho que los abuelos están acostumbrados a abusar de sus nietas o de sus nietos con el toqueteo, abusar no es solamente penetrar, abusar es toqueteo, abusar es mostrar, es obligarlos a hacer cosas que no deben hacer, cuando la persona siente que está traspasando su libertad, en ese momento se está cometiendo un abuso, y la familia muchas veces sabe, muchas veces sabe la familia que este abuelo comete los abusos y pobrecito, como viejito, qué pesar, qué pena con el abuelo, no le digamos nada de a pesar, o porque es el tío… por miedo también… sí, o porque es el tío y qué pena, se nos formó un problema en la familia, ahorita qué van a decir, o porque es el esposo de alguien, no, qué va a decir, ahorita se nos va a formar un problema, no, más bien quedémonos callados, pero nadie pensó en la víctima, o algunas veces la víctima cuenta, mentiros, ay no, eso no puede ser, eso no puede ser, a lo mejor usted está en un niño de cinco años, o una niña, usted está incitando eso, está buscando eso, eso pasa muchas veces, ¿un niño de cinco años qué va a estar buscando? Hay algo importante cuando uno trabaja con niños en psicoterapia, está la gran duda y la pregunta, ¿un niño miente en ese tema? Y por lo menos en un 99.9%, digamos, los niños y niñas que uno escucha, no mienten sobre eso, no armen una historia, quizás de pronto en algunos casos contados adolescentes, pero niñas entre cinco y los diez años, no, de tres años, de cuatro, de cinco años, ¿qué va a mentir un niño con eso? ¿qué va a inventarse? ¿por qué se va a inventar que un familiar vino y lo tocó o lo obligó a hacer cosas? ¿de dónde va a sacar eso a su cabeza? ¿de dónde? ¿de dónde? ¿lo tiene cómo? Y muchas veces, y muchas veces no solamente cuando son abuelos o tíos, sino también cuando es la pareja, digamos el caso común, es que la niña cuenta y digamos cuando esa pareja es la que sostiene económicamente la familia, esta mamá, digamos, es difícil, hablando del proceso de duelo, de negación, esto no puede estar pasando a mí, porque implica también asumir una responsabilidad y a veces cuando las personas son dependientes, afectivas, asumir, pero la responsabilidad del cuidado, la responsabilidad de que ya no tengo una persona económicamente apoya y ayuda, entonces es doloroso escuchar niñas, llorando, diciendo, es que yo le conté a mi mamá y mi mamá, no me creyó, me prefirió irse con ese señor, o mandan a la niña a otra parte a vivir con los abuelos y se quedan ellas viviendo con su pareja, con el abusador, porque prefieren el abusador, porque ellas también son abusadas emocionalmente y eso lo traen en su transgeneracional y vienen acostumbradas a ese abuso, la abuela ha sido abusada, la tía ha sido abusada, y lo guardan como un silencio y el árbol siempre lo mantiene y aquí no lo sanan y más abajo se va a ver, muchas veces estas niñas ya no quieren tener hijos cuando ya están, ¿para qué tener hijos? ¿para qué ser madre si la madre no cree? ¿para qué ser madre si la madre no cumple su función? entonces ellas no van a querer, ahora por eso también, esa es una de las causas grandísimas, grandísimas de las confusiones en la sexualidad, porque es una confusión y un miedo y como esta persona no tuvo quien le aclarara y quien le ayudara a hacer su duelo de una manera asertiva en determinado momento, entonces desvió el camino, desvió el camino y le queda más fácil y ya el árbol ya viene tomando otro tipo de raíces, otro tipo de cosas que son diferentes, vemos otro tipo de abusos también que son con la misma madre, digamos el abusador entra a la casa con la pareja, esta es una mujer separada por decirte algo, es una mujer separada que tiene sus niñas y que tiene su familia allí, las acuesta a dormir, perfecto, ella se cuida de eso, sale, pero entra una persona que es abusador, que es un ladrón, entonces mientras que ella está ahí pendiente de sus niñas, está pendiente de todo, el tipo sale y en el momento de entrar al baño o hacer cualquier otra cosa, él se le va llevando las cosas, él se le va llevando las cosas, él se le va llevando las cosas electrónicas, las cositas pequeñas, la memoria, la tarjeta de crédito, cada vez va creciendo más y más y más y esta mujer no cree que es esa persona, lo ve, lo intuye, pero no lo hace asertivamente, no dice es, no lo ajusta porque como es dependiente emocionalmente y como tiene miedo además, entonces no lo dice, espera. Pero es el miedo a creer en ese problema, por llamarlo así, es por el temor de dejar a esa persona o que esa persona la deje a ella. Es que es lo mismo, es el temor a perder la relación. Claro. Entonces cuando ya creí que todo lo había encontrado y esto cambia, no esto cambia, él va a cambiar, seguro que si está acá y encuentra todas las cosas, esto va a cambiar, eso va a cambiar, pero resulta que el abuso es la persona que es ausiva, que es capaz de abrir tu nevera, de entrar a tu casa, abrir tu nevera, sacar tus cosas, consumirlas sin tu permiso, es capaz de abrirte la cartera, sacarte la tarjeta de crédito, gastarte sin tu permiso, es capaz de abusarte de tus hijos, es capaz de hacer muchas cosas, porque es que el abusador no es lo mismo que el depredador. El depredador está en la familia y el depredador lo hace con tu permiso y eres tú quien facilita las cosas del depredador. El abusador es una persona que es maniática, es un enfermo, es una persona que tiene esas costumbres, que le gusta hacer esto, que le encanta abusar a las personas, se satisface con eso y es un delincuente, es un delincuente, manipulador. Porque envuelve y puede que la persona caiga en cuenta, incluso la vea y dice no, 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 y niega, y niega, y además que es una facilidad de mentir y yo siento que esa vulnerabilidad que también puede ser transgeneracional tiene un límite. Sí, claro. Y es importante, digamos nuestros oyentes nos decían, bueno, ¿y qué hacer? ¿Qué hacer? Y yo quiero romper precisamente… Mis cadenas. Yo quiero romper mi cadena intergeneracional, lo primero que tengo que hacer es hacer conciencia y entender qué está pasando. Hacer conciencia es tener la voluntad de creer que eso es cierto y voy a cambiar, voy a empezar hoy una nueva vida. Y entonces, tener los calzoncitos bien puestos y decir a partir de hoy usted no entra acá, usted no pasa de aquí, esta cosa se acabó, esta relación se acabó, fulanito de tal no vuelve o yo no vuelvo a la casa de los abuelos o yo no me tengo que aislar de todo el mundo, pero yo voy a proteger como una fiera a mis hijos, voy a proteger mis hermanas, voy a proteger los niños pequeños, todo lo que haya que hacer. Y protegerse de ella. Y protegerme, y yo también me voy a proteger. Bueno, a ver, tenemos hoy acá a doña Cristina, que así no esté, nos mandó un mensaje y está, pero ahí, pendientísimo. Vamos a escucharle y seguimos con este tema de la doctora Merma, que está súper interesante. Pero entonces podríamos decir que también hasta esos abusos empezarían con un abuso psicológico, ¿cierto? Porque ellos tienen que, al que le van a cometer el abuso sexual, tienen que manipularlo para que lo pueda hacer. No necesariamente tiene que ser una cosa a la fuerza, ¿cierto? ¿Y qué opinan del estudio que se hizo que las personas que abusan de los animales son los que finalmente terminan abusando físicamente de niños, mujeres, ancianos y personas desvalidas, ¿no? Ese es un estudio que se hizo. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? El que es abusador es el que es abusador con todo. Es que es maniático. Aunque tenga que preparar su presa para cometer su delincuencia. Porque es que va preparándolo. Es que como es una persona maniática, entonces tiene la costumbre, tiene la manía de ir haciendo esto por todas partes. No es una sola persona. Es que el maniático, esta es una persona que vive haciendo eso y se satisface haciendo estas cosas con una persona y con otra. Y si la trabaja psicológicamente, claro que si la trabaja. Y la trabaja y la convence y luego la intimida. Luego la mantiene con miedo para que siga haciendo su voluntad. Con complejo de culpa. Con complejo de culpa para toda la vida. Y abusan de los animales, claro que si abusan de los animales. Hay cantidad de gente en eso. Incluso muchos estudios identificando el perfil de los abusadores. Digamos, en Estados Unidos hay perfiles, incluso uno cuando ve ciertos canales y uno dice Dios mío, como ves todos esos perfiles de asesinos y de abusadores. Una de las manifestaciones expresiones como factor así como de alerta son niños por ejemplo indolentes que no sienten dolor por ejemplo entonces matan empiezan con insectos la vez pasada hablamos de insectos y como que incluso con un gozo del sufrimiento. Después comienzan dándole patadas al perro, dándole patadas al gato, matando pajaritos. Es un tipo de personalidad. Entonces dicen no, 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 por eso es un juego. Se ha descubierto que esas primeras manifestaciones de indolencia, de no conmoverse incluso con la vida porque no solamente la vida humana es una alerta fuerte. Entonces, no es que los niños que yo que sé que por algún momento yo que se matan una cucaracha o si no la aplastó con un títico. Pero sí cuando hay un rasgo reiterado y que se mantiene incluso hasta la adolescencia. Entonces, ojo porque esa es una alerta de un posible abusador incluso. La corrupción es un abuso porque estoy pasando por encima de él. La libertad de otro. Cualquier cosa que transgreda a la persona es sin permiso porque es diferente. Es diferente al depredador. El depredador tú lo permites. Este está escondida. Este puede cometer abuso político, puede cometer abuso con los dineros que le dan, puede cometer abuso en un colegio, puede cometer abusos. Muchos, muchos, pero infinidad de abusos. No solamente en la casa porque si vamos a los colegios ¿cuántos profesores hay de bachillerato convenciendo a las niñas? La llevan y la van convenciendo por una nota. La van llevando y se la van llevando por una nota y luego con el silencio no solo de bachillerato o de primaria. Los de universidad también abusan del poder. Imagínate, abusan del poder y van llevándose estas presas hacia su delincuencia y van cometiendo esto una y otra vez y otra vez y otra vez y por un trabajo también. Fíjate que hace poco salió lo de un artista también, lo de un productor o alguien que para... Sí, claro, el abusador. Entonces, abusadores por montones en todas partes. ¿Qué hay que hacer? Si ya tienes conciencia de que en tu árbol genealógico ha habido abusos, de que en tu árbol ha habido algo que sentiste alguna vez que alguien de la familia te abusó, te tocó, te insinuó, te dijo, ahí, esa ya es una alerta. Entonces, hay que tener los ojos muy abiertos y decir, yo de aquí en adelante no voy a permitir que nadie más me abuse porque esa persona se deja abusar en la casa, luego se deja abusar en el colegio, luego se deja abusar en la universidad, luego se sigue dejando abusar para el trabajo y luego empieza a disfrutarlo. Que le estén abusando. Pregunta. Y empieza a hacerse la víctima, disfrutarlo. Estas personas que son abusadas, un familiar, por ejemplo, se le puede ayudar, es decir, la otra persona le puede ayudar a la hermana o a la sobrina, pues siendo el núcleo familiar, uno puede ayudar de afuera o solamente esa persona directamente es la que tiene que solucionar el problema. No, hay que ayudarlo, siempre hay que ayudarlo a superar el duelo porque un duelo que se lleva en silencio causa muchas enfermedades. Pero por supuesto. No se puede llevar en silencio ningún duelo, la persona debe inmediatamente debe denunciar, no se guarde nada en silencio. Esto no son secretos, los secretos más grandes que se llevan las familias son los secretos sexuales. Y no son secretos y no es tan grave para que la gente denuncie y le diga, hay un día que estén desayunando todos, diga usted tal cosa y un día que estén almorzando todos y rumpa y ponga esas casas y diga usted tal cosa que no, que sí, que usted y me está presionando con esto y esto y deje el miedo y deje el miedo, es muy importante. Es que por temor muchas personas cometen error, no denuncian, pero la única manera de salvarse, de tratar de solucionar la situación es hablando claro. Y además que ya hay instituciones incluso ONG que ayudan a las mujeres porque no es fácil tomar la decisión, a veces tienen el coraje y dicen, uy no, pero estoy yo sola, entonces no estamos solas, o sea, hay redes, hay instituciones a nivel legal también, hay una 13, 12, 11, se va a acabar el mundo, no, no, no se va a acabar el tiempo de este fragmento, no estamos solos, o sea, si hay dudas, preguntas, si alguien que nos está escuchando quiere tomar la decisión y no sabe cómo, escribimos por el Facebook Live, le damos incluso teléfonos o nombres de instituciones que ayuden y que ayudan a tomar porque muchas veces hay que tomar acciones legales. Niños, no tengan miedo. Es importantísimo, bueno, llegamos aquí tarde porque yo les quiero contar que hoy es el día de Santa Susana y traigo buenas noticias, por fin buenas noticias, EPM informa que se logró en su totalidad la cota 410. Ahora van a continuar los trabajos en Hidroituango para lograr la cota 420, de manera que la alerta roja cambió a naranja para los municipios de Tarazá y Cáceres. Continúa la alerta roja para Valdivia y Puerto Valdivia, pero bueno, vamos poco a poco logrando la cota para evitar esa catástrofe a nivel nacional. Bueno, mensajes, mensajes importantísimos y nosotras seguimos aquí comenzando la tarde. Muy bien. Ya regresamos con Comenzando la tarde. Comenzando la tarde. En Radio Online Solo Heaps Buscas un servicio de limpieza y mantenimiento que te genere confianza y te ofrezca calidad y cumplimiento? Haces del lavado. Líderes en aseo, limpieza de alfombras, muebles, tapetes, colchones y cortinas. Instalación de pisos decorativos, cristalizado, brillado y mantenimiento de todo tipo de pisos. Llama ya al 310-580-4796, 540-2077, 540-2077 o ingresa a www.hacesdellavado.com.co Haces del lavado, tu mejor opción de limpieza. Descarga nuestra aplicación gratuita en Google Play o App Store. En tu tienda de aplicaciones ingresa Radio Online Colombia y descárgala. Una vez la tengas instalada, en el menú lateral podrás vernos en vivo y en alta definición. Encontrarás también la opción para escucharnos y conocer a nuestros presentadores y talentos. La programación y noticias actualizadas. Descarga Radio Online en tu celular o tablet y lleva Radio Online a todas partes. www.hacesdellavado.com.co y noticias actualizadas. www.hacesdellavado.com.co y noticias actualizadas. www.hacesdellavado.com.co conmigo, hay más de 11 millones de jóvenes aptos para votar. Unámonos todos y elijamos al mejor. Para volver a pensar. Educación, educación, educación. La solución a esta ecuación es despejar y eliminar la corrupción. ¿Vamos a salir a votar con miedo? Votemos por la esperanza. Hay tantos, tantos actos de corrupción en este país que no podemos olvidar. Llegó el momento de cambiar. Hagamos algo decente. Solamente una vez alguien me hizo votar a conciencia. Hace ocho años, Antanas Mocos, y dejamos pasar esa oportunidad. En Colombia celebramos prácticamente todo con una rumba. Pero hay una a la que no podemos invitar. La corrupción. Es una sola oportunidad. Es un solo domingo. Lo único que tenemos que hacer es salir a votar. Vota Fajardo. Para que no nos robe más. Fajardo. La mejor forma de educar es el ejemplo. Fajardo. Los resultados en Medellín y en Antioquia lo acreditan como un gran gobernante. Vota Fajardo. Vota Fajardo. Bien, sí. Elija. Bien. Fajardo. Por Fajardo. Así de sencillo. En primera. Empieza tu semana de manera vital. Un espacio de bienestar en Radio Online. Empezamos la semana de manera vital. Contenidos exquisitos para nutrir el cuerpo y el alma. Un pare para conectarse con el equilibrio. Porque estar bien es vivir bonito. Estar bien. Lunes, 12 del mediodía. Ingresa a nuestro portal web www.radioonline.com.co Navega y entérate de las mejores noticias de Farándula y tus famosos preferidos. Deportes, estrenos musicales, teatro, cine y tecnología. Además, conoce a nuestros presentadores y entérate de todos los horarios. Disfruta de los videos más recientes y nuestros mejores contenidos. Conéctate con nuestro portal web www.radioonline.com.co Somos Radio Online, la radio del entretenimiento en Colombia. En Radio Online nos apasionan los deportes. De lunes a viernes, toda la información del mundo deportivo. Análisis, resultados, deporte colombiano y colombianos en el exterior. Más que fútbol, más deportes. Con Germán Arango, Lisset Durán y Daniel Angulo. Play, pasión por el deporte. Lunes a viernes, once de la mañana. Conéctate con las redes sociales de Radio Online. En Facebook, somos Radio Online Colombia. Síguenos y disfruta de nuestros Facebook Live. En 140 caracteres, te contamos todo en Twitter, arroba Radio Online Co. Y en Instagram, encontrarás las fotos e historias de los mejores momentos del día. Síguenos como arroba Radio Online Co. Todos nuestros contenidos en tus redes favoritas. Esta es Tu Radio Online. Sonido de alta definición. 128 kilobytes por segundo las 24 horas del día. Programación de entretenimiento de Radio Online. Tu Radio. Un viaje a lo desconocido para descifrar lo inexplicable. Un encuentro con lo extraño. Buscando respuestas. Queremos descifrar si realmente alguien nos mide. Una cita con el misterio. Una cita con el misterio. Jueves 8 de la noche. Estamos presentando Comenzando la tarde. Doce y treinta y siete minutos del mediodía y nosotras seguimos aquí comenzando la tarde. La gente dirá ¿Qué se hizo Cristina? Cristina está enferma está en la casita pero está conectadísima a Radio Online y Sandra no está tan enferma ya tuvo que salir tenía una diligencia en el parque Tayrona dame el favor en las playas en las playas de Santa Marta y ella necesitaba alejarlo de nosotras sí está sufriendo pobre está siendo resiliente con el mar y la playa buscando tutores de resiliencia en Santa Marta que es la mejor manera de cargarse le tengo una consideración a Sandra en este momento pobrecita desde acá la acompañamos en su dolor nos hubiera encantado acompañarla físicamente pero bueno aquí estamos Sandra que disfrute de esos días de descanso de la paz es rico sabroso muy bien qué rico bueno mi doctora Cristina Cristina si a ver doña Cris está hoy como está en su casita pendiente de nosotras nos manda muchos mensajes a ver doña Cris hola buenos días tardes noches mañanas de todo estoy feliz de estar aquí en comenzando la tarde buenas tardes a todas mis compañeras de mesa y a nuestros invitados que siempre son tan especiales y queridos por nosotros imagínense que hoy les voy a hablar de insectos y ya me imagino la cara de todas y algunos de estos insectos que les voy a hablar parecen sacados de una película de ciencia ficción pero en realidad tenga cuidado porque puede encontrarlos en cualquier momento en su jardín o en un paseo por el campo bueno vamos a hablar de este insecto de una apariencia tan extraña es un pariente de los pulgones que encontramos en las plantas su nombre científico es Bursinia Genei con su pico chupa el jugo de las plantas en las que vive mide un centímetro y en la forma de su cabeza su pico succionador sus alas atrofiadas y sus largas patas delanteras que le confieren un aspecto de casi el otro mundo es muy chistoso cuando camina y cuando se asusta empieza a saltar ella tiene las patas delanteras más largas que las de atrás y suelen andar siempre cerca para aprovechar la melaza que segregan les encanta estar cerca de las plantas estos si parecen mejor dicho sacados de alguien este se llama Bocidium globulae globulae es el nombre de este nombre de este curioso insecto es pariente de las cigarras esta foto es una reproducción a gran escala que se guarda en el museo de historia natural de Berlín durante mucho tiempo se pensó que era un fruto de la fantasía del autor Alfred Keller y sin embargo existe y pertenece a las familias auténticos bichos raros que se pueden encontrar en las copas de los árboles de las cervas brasileras aunque hay que buscarlo realmente con mucho cuidado porque mide como un centímetro para camuflarse ellos han desarrollado adaptaciones que imitan cuernos pelo mejor dicho el resultado es curioso ese si parece que lo hubiera hecho alguien en plastilina no se imaginan la hormiga panda el frankenstein de los insectos le dicen así porque tiene es blanca con negro y no tiene nada que ver con los pandas parece diseñada a partir de los dos animales como una especie de frankenstein pero realmente es una avispa de la familia mutilidae son insectos conocidos como hormigas de tercio pelo por el vello que recubre su cuerpo pero no se deje engañar este animalito recibe el nombre su nombre científico es euspinolia militares por su aspecto parecido al panda gigante y aparece todo simpático y todo bonito pues no señor es una avispa que tiene un potente aguijón para atrapar sus presas es endémica en los bosques de chile y aquí les dejo solamente con estos tres insectos y les voy a traer más para el próximo programa no se asusten ellos también contribuyen al equilibrio natural de nuestra madre tierra un día espectacular para todas chao yo esto lo veo pero ahora cuando la doctora decía que los niños matan las cucarachas les tengo pavor no soy capaz de matarlas que horrible pero son ruidos que uno no quiere verlas también creo una conciencia de que compartimos el mundo con seres que ni vemos y que no detectamos pero que nos ayudan Cris nos contaba la vez pasada nos ayudan a mantener un poco el equilibrio y el ecosistema yo me voy a meter y voy a aprovechar a ver a ver para la segunda etapa estamos hablando que son cinco cinco etapas la negación la ira la negociación la depresión y la aceptación ya hablamos de la negación en la primera parte hoy vamos a hablar de la segunda que es la ira en el programa del martes hablamos de las otras tres después de que tú niegas la situación tienes que de todos modos darte cuenta de lo que pasa entonces viene un sentimiento de impotencia de frustración y de ira y por qué me pasó esto y por qué me ocurre esto a mí incluso muchas veces esa ira va contra Dios y por qué Dios me hace esto y por qué esto me ocurre a mí y muchas veces esa ira también va a acompañar el sentimiento de culpa esto que ocurrió por ejemplo si es una persona no le hablé no le dije esta mañana salió yo no le doy un beso estamos peleando preciso yo le tenía que decir que lo quería y no se lo dije y no se lo dije por ejemplo eso es una pérdida económica fuerte por ejemplo una quiebra donde se pierde la casa y las posesiones digamos la culpa de no haber pedido ayuda de haber mentido de dejar a su familia indefensa si es la pérdida de una relación afectiva es la ira de por qué me hizo esto de por qué me engaña de por qué las cosas no salen como yo deseo y por qué la vida me trata así ese es un poco como el sentimiento de ira ese sentimiento es normal pero ese sentimiento se pasa o sea ese sentimiento recuerden que el proceso de duele es sentir cada una de las etapas no todo el mundo siente todas las etapas algunas personas cuando se queda en la etapa de ir es cuando se llama un duelo patológico recuerden toda persona que se queda en una etapa y no trasciende y no avanza es digamos ya se convierte en patológico porque ira y solamente quedar sin ira pues la ira destruye y no permite sentir el dolor el sufrimiento el desprendimiento y la aceptación que es la última etapa pero no vamos a hablar de esa entonces invitemos a nuestros oyentes a que identifiquen cómo hacen los duelos a uno no lo hace en un curso por más de que uno lea el libro uno dice no cómo es el duelo yo siento que es súper importante que conozcamos uno cómo hace los duelos incluso muchos son transgeneracionales son formas de vivir el duelo son de nuestras familias no solamente cultural es lo que has aprendido porque generalmente es lo que tú has aprendido tú lo aprendes en tu familia cómo se mantiene cómo se superan los duelos en la familia qué hacía la abuela la abuela se quedaba callada no decía nada o gritaba pataleaba o se sentaban entre todos y hablaban las cosas y trataban de superarla todo eso es muy importante porque el duelo también es transgeneracional no es conveniente que alguien se quede en la ira muchas veces algunas niñas que son abusadas o algunas personas que están siendo abusadas en la familia la persona que sea por la razón que sea no solamente abuso sexual mantienen de un genio terrible y es cómo ha cambiado el genio ya no se le puede hablar es terrible eso sí por eso le pasa lo que le pasa todo mundo cae encima cuando no saben exactamente qué es lo que le está pasando cuál es el problema qué es lo que tiene bueno yo creo que como no vieron a Cristina no vieron a Sandra dijeron ay pobrecita la dejaron solita nos mandaron un invitado especialísimo Ultraman wow ustedes se acuerdan de Ultraman cuando era chiquita sí no había nacido bueno no llegó Ultraman ya nacido tan chiquita buenas tardes bienvenida comentando la tarde muchas gracias por la invitación de donde salió el apodo de Ultraman Ultraman lo que pasa es que mi proyecto de vida es terminar cinco de las cosas de ultradistancia más exigentes del planeta pero teniendo en cuenta que yo no soy un deportista profesional ni élite ni nada de eso entonces la primera que hice se llama la Ultraman una carrera de ultradistancia en triatlón que fue la realicé en la Florida hace más o menos ya un año un año larguito y por eso es que la gente entonces de pronto me llama Ultraman bueno triatlón son tres modalidades natación bicicleta y atletismo exactamente cuál es el puerto de Mauricio los negocios se necesita todas las anteriores yo venía de ser empresario durante más o menos 15, 16 años entonces empecé muy tarde el deporte pues arranqué digamos que viejo en términos deportivos además ser empresario y que no era uno de esos que decía yo me levanto y voy a trotar no, cero, cero, cero una vida sedentaria como la de cualquier persona y a los 35 años empecé esta locura llevo ya 3 años en ella entonces cuando me preguntas pues yo quisiera ser muy buen ciclista pero la verdad es que soy normalito en los tres pero digamos que en lo que me he especializado es en la ultradistancia en la resistencia en las carreras más largas de cada modalidad alrededor del mundo si se puede se puede decir que la resistencia Mauricio buenas tardes ¿cómo estás? mucho gusto se puede decir que la resistencia física también requiere de una resistencia emocional y psicológica ¿cómo es esa esa integración entre lo físico y lo psicológico en un deportista como tu modalidad? yo lo lo planteo como de la siguiente manera es una especie de relevo tú puedes que empieces con el cuerpo y el cuerpo pues te va a llevar hasta cierto nivel hasta cierto punto pero en este tipo de carreras el cuerpo termina destrozado y hay unos puntos donde ya no da más en ese momento entonces entra como la mente a hacer su trabajo a llevarte un poco más allá y la mente pues la realidad es que te puede llevar unos sitios y unos pues a unos puntos donde ni te imaginas la mente puede ser muy muy fuerte pero cuando estás enfrentando pues lo imposible por decirlo de alguna manera hasta la mente más poderosa se puede romper en cualquier momento y es ahí cuando entra digamos que esa tercera fase que es esas personas que te quieren esas personas que están contigo que te apoyan que es todo ese tema emocional y esas tres van rotando de acuerdo al momento de la carrera de acuerdo al momento del entrenamiento y pues es un yo los llamo así es como un relevo para poder cumplir este tipo de metas wow que interesante que bueno ahí lo estamos viendo corriendo montando en bicicleta en natación en su carrera que sabemos ya que es corta ¿cuál ha sido el momento más emocional? dice ay Dios mío estoy en el cielo a ver no es difícil porque hay unos momentos como que hay unos momentos que son los de la foto ¿cierto? cuando cruzas una meta te preparaste seis, ocho, diez meses para una prueba y cruzar una meta es como cerrar un ciclo en muchos frentes como de tu vida entonces esos momentos obviamente son los más intensos por decirlo de alguna manera pero para mí creo que los momentos que más recuerdo son las crisis ahí en cada carrera y en momentos de entrenamiento vives unas crisis muy fuertes que son las que realmente te ponen a prueba son las que realmente muestran de que estás hecho son las que realmente te dan la oportunidad de crecer como persona y de aprender entonces creo que las crisis son lo más doloroso pero las más importantes y ahí cuando uno dice ¿quién me mandó? estaba feliz con mi negocio yo estaba tranquilo vivía feliz ¿quién carajo? me dijo vale ya está tal cual tal cual así es así es vivimos momentos muy difíciles pero muy muy profundos creo que los pocos escenarios que te ponen a tal nivel a nivel mental físico como para poder ver como muy adentro de ti y sacarlo lo mejor que tienes ¿y qué viene ahora Mauricio? ¿cuál es la prueba a la que aspira la más difícil? bueno no te cuento que de las cinco pruebas que te hablaba llevo dos el Ultraman que es ese triatlón que te cuento de 515 kilómetros la segunda ese fue en febrero del 2017 ¡515 kilómetros! ¡Los míos! tengo que repararse ya estoy llorando esos 515 son más o menos como para hacernos una idea es como ir desde Montserrat ¿sí? salir aquí de Montserrat salir como hacia la autopista sur seguir por ya Girardot llegar a entrar al Tolima hasta Chicoral ¡¿qué?! es el día uno el día uno llegas desde Montserrat a Chicoral no, es Ultraman eso es súper rápido ya el segundo día sigues en la bicicleta no, es flash llegas en la bici y vas desde ese Chicoral llegando terminas de cruzar todo el Tolima la línea cruzas el Quindío sigues por el Valle del Cauca y llegas hasta Calima día 2 en bicicleta que eso es una jornada bastante larga y el tercer día cuando ya estás destrozado que ya no quieres ni levantarte de la cama te toca correr una doble maratón que son 84 kilómetros y entonces es como ir desde Calima hasta el Puerto de Buenaventura eso es ir Montserrat al Puerto de Buenaventura corriendo nadando y montando en bici esa fue la primera ya ahí la segunda como para responderte la pregunta la segunda fue nadar entre dos islas en el Mediterráneo mar abierto 23 kilómetros esa fue una prueba pues donde me tomó 10 horas y media solo nadando en mar abierto esa fue una prueba muy dura esa imagen que están viendo ahí lloré bastante porque me dolió muchísimo ¿dónde la hicieron? eso es en la Costa Brava española entre dos islas una se llama Formigues y la otra Medes eso fue 10 horas y media y solo 47 personas la hemos terminado en el mundo y pues por primera vez un colombiano la lograba lo que fue una satisfacción increíble muy bien que maravilla muchas gracias y no ya la tercera que es para la que vamos ahorita esta semana entrante el 31 de mayo vamos a hacer una carrera que se llama la Glocknermann es en Austria y es una etapa una sola etapa en formato non-stop de ciclismo solamente de mil kilómetros que es una cosa pues bastante complicada son mil kilómetros en 55 horas esa es la prueba que sigue espero pues poder tener buenas noticias tampoco la ha terminado ningún colombiano ni ningún latinoamericano entonces vamos con toda la ilusión y si uno está tranquilo en su casa haciendo negocios viviendo cómodamente sentado echando barriga que hace que uno diga oiga no voy a dedicarme a andar a las carreras no yo creo que fue una búsqueda muy personal después de esos 15 años que fueron muy intensos yo trabajé creo que más de la cuenta abuse de eso empecé a sacrificar una cantidad de cosas que la misma familia alrededor y Verónica pues mi pareja me hicieron caer en cuenta y me ayudaron a entender que no iba por el camino correcto hice una pausa y empecé a reflexionar hacia donde quería ir y encontré en el deporte ese vehículo para poder empezar a buscar nuevas metas nuevos retos donde poner como toda mi energía y se fue consolidando la cosa y con el apoyo de la gente se consolidó este tema de Renacer y del proyecto de las 5 pruebas que maravilla bueno Mauricio te deseamos lo mejor ese 31 de mayo aquí vamos a estar todos los colombianos haciendo te barra en todas las dimensiones la física la emocional la afectiva la mental todas para que puedas representar a Colombia lo mejor posible estamos contigo ganes o no ganes estamos contigo ojalá ganaras yo creo que nada más uno armarse armarse de valor y decir voy a competir es una ganancia pero al otro lado y yo creo que ese es como parte del mensaje exacto yo sé que no soy el más fuerte o el más rápido por lo que arranqué ya muy tarde pero mi aspiración es diferente mi aspiración es como convertirme en esa persona que no se rinde eso es en lo que yo me concentro y es digamos que mi nueva filosofía de vida así que invito a todas las personas que nos están oyendo a que nos sigan en redes sociales vamos a estar me pueden encontrar como Mauricio Salazar vamos a estar transmitiendo ahí día a día como va transcurriendo la carrera las partes bonitas las feas las lloradas las crisis cuando usted arranca a nadar y está en la mitad y dice no doy más es que dice he hecho palacio me devuelvo yo te cuento una anécdota que nos pasó ahí yo venía venía muy mal porque las primeras siete horas fueron contra corriente toda la corriente iba en contra entonces estuvimos una hora nadando en el mismo sitio entre la hora cinco y seis en el mismo lugar nadamos con todas las fuerzas que teníamos y no avanzábamos íbamos tres nadadores después de esa hora se retiraron los dos que iban conmigo yo quedé solo ahí en el agua yo empecé a nadar perdón iba un bote con nosotros con un médico y con una tripulación entonces ellos se montaron al bote yo traté de llegar a un peñasco que había más o menos a dos kilómetros y nadé con todas las fuerzas que tenía empecé a llorar vomitaba tenía calambres de la llorada las gafas se me inundaron o sea yo no veía nada o sea la cosa más horrible del mundo cuando llegué llegué y logré dar la curva pues la corriente me tiró contra la piedra y yo me abracé de esa piedra no hacía sino llorar y gritar y ya estaba casi desbreando o sea estaba muy muy complicada cuando logré llegar hasta el bote si estaba Verónica que ella siempre me acompaña en las carreras y más o menos me dijo unas palabras pues que me ayudaron bastante me dijo bueno que Mauricio te vas a retirar o que pues que es lo que vas a hacer si ya los demás se retiraron me dio un regañito ahí como que me volvió como así ahora mi marido se retira y yo que le voy a decir al mundo entero me ayudó como a salir de ese trance en el que estaba y yo ahí me dije pues sí o sea retirarse después de todo lo que hemos hecho cuántos años de sacrificio entonces eso es lo que te digo de ese tema emocional que entra ahí dijo cuál ultramán aquaman sí eso fue pues son como las cosas que vives en este tipo de carreras ay bueno emocionantísimo claro yo creo que yo doy tres brasas digo puedes venir y usted que está haciendo ahí esperando a que me recoban ay Mauricio qué rica visita qué importante todo eso pero no se nos vaya porque acá tenemos a la estela que tenía un tema de los reinados que sigue con su tema que decía déjenme hablar de los reinados tenemos tiempo sí sí claro cuéntanos uno o dos para que Mauricio opine de esas reinas que hay en nuestro maravilloso se me perdió por estar mirando pero les tengo algo mejor vamos a hablar sobre los festivales que se encuentran aquí en Colombia por ejemplo el carnaval del diablo ah caramba se trata de los carnavales donde escucharán los decretos satíricos y los saludos al diablo más pintorescos de Río Sucio Caldas esto se hace en enero el festival de la cachama en Puerto Gaitán meta hay un sinnúmero de fiestas llaneras sin embargo en agosto pescan las cachamas más grandes de la región llanera el festival de la luna verde cuéntanos los isleños que si una persona de San Andrés sueña con la luna verde a la mañana siguiente sus más grandes deseos se cumplirán y oiga esto doña Marta a ver cada mes de septiembre los santandereanos dedican tres días llenos de música y arte para sus sueños y esperanzas ¿usted sabía eso? no amigo aquí no dice dónde pero habla de los santandereanos me voy a hacer invitar la fiesta del burro una fiesta religiosa en Semana Santa donde el burro no solo es un protagonista sino también es la clave para disfrazarse bailar y participar en comparsas en San Antero, Córdoba el festival de la arepa de huevo uy ahí se me encanta de huevo que lo más rico ya nos dio su atracción principal es el concurso de cocina donde harán diferentes platos con base a la arepa de huevo el luruaco atlántico el festival normalmente se hace entre mayo y junio fiesta de el colesterol uy ya es vino a que se le sube se le baja una bueno el festival de calle caliente en el municipio de Cerinza donde Cerinza si no lo conozco yo también ¿Cauca? ¿Boyacá? ¿Boyacá? ¿Cómo se llama? disfrute en diciembre del concurso anal de cerdo engrasado del cerdo ¿sí de que eso de que lo engorden a uno para navidad es cierto? Dios mío que consiste en atrapar a un cerdo con aceite en su cuerpo por más de 5 segundos también hacen el reinado de la de la chica caliente actividad en la que chica caliente yo no sé que forma actividad en la que hombres sin distingo de edad se visten de mujeres y desfilan por una pasarela en tacones odias nos quedamos con los cerditos bueno si yo prefiero los cerdos también bueno yo la promete para el próximo martes la información de esos reinados si no aquí hay reinado de la panela reinado del bocadillo no de la sopa de la sopa de la sopa y la ganada de la que tome más sopa por dios el reinado de la gallina no bueno el próximo martes de más reinados en comenzando la tarde muchas gracias por habernos acompañado que tengan una feliz tarde chao chao sonido de alta definición 128 kilobytes por segundo las 24 horas del día programación de entretenimiento de radio online tu radio